Un ataque, claro, por supuesto, de Irán hacia Israel, un ataque que no se había dado nunca en la historia porque Irán ha atacado a Israel durante todas estas décadas a través de grupos terroristas asociados como Hamas, como Hezbollah, a través de distintas milicias, bueno, los UQI desde Yemen. Todas noticias que hemos compartido con ustedes durante todo este tiempo y que han pasado a lo largo de la historia, Israel también atacando a Irán a lo largo de todos estos años a través de las diferentes etapas que tiene una guerra, asesinando a científicos iraníes, saboteando las centrales nucleares iraníes a través de ciberataques o a través de atentados, bueno, las imágenes de lo que fue el sábado y les decía, un ataque como pocas veces anunciado. Hoy escuchaba a un portavoz del Pentágono que decía, no, no nos avisaron del ataque. Bueno, la realidad es que, ustedes lo van a ver, los iraníes dicen, nosotros les avisamos a los países de la región, como Arabia Saudita y otros Emiratos, 72 horas antes del ataque. Distintos medios, de acuerdo a distintas fuentes, hablan que Irán le avisó a través de Suiza a Estados Unidos de cuándo iba a ser el ataque y, como lo comentábamos durante el fin de semana, pero creo que es importante recalcarlo, cómo se dio ese ataque. Con ese tipo de armas también buscó que la situación tenga un tiempo, cumpla un lapso. Drones, los mismos que Irán le da a Putin para que ataque Ucrania, estas son imágenes sobre Jerusalén. También esos misiles cruceros que tardaban dos horas en llegar. Y a último minuto, sí, la decisión de atacar con misiles balísticos que tardan entre 12 y 15 minutos. No la gran cantidad que tiene Irán, pero creo que lo que ha marcado acá es, primero, que se ha roto a partir del primero de abril una regla.